hola qué tal bienvenidos al siguiente tutorial en el que vamos a aprender cómo retocar una fotografía de manera rápida fácil y sencilla para este ejemplo vamos a tomar una fotografía que hay en precisamente en la página de nuestra universidad la corporación universitaria remington en la facultad de diseño voy a tomar la foto del director de la facultad de diseño mario alejandro palacio hoyos voy a trabajar la le digo guardar imagen como esto lo hago para no tener problemas de derechos de autor por las fotografías que voy a estar utilizando dentro de este objeto virtual de aprendizaje la fotografía ya está lista le voy a decir aquí abrir con esto lo vimos en el tutorial anterior y voy a elegir la versión 2020 del software adobe photoshop aunque también lo puede hacer con cualquiera de las versiones del software adobe photoshop sea la versión 2018 2019 o la 2020 voy a buscarla en el escritorio de mi computador adobe photoshop 2020 y aquí elijo el ejecutable punto exe le digo abrir se ha abierto ok le digo que sí que esa es la fotografía que necesito voy a abrir acá a mario alejandro hoyos y esperemos que se cargue listo ya se ha cargado la fotografía de mario alejandro hoyos miren que la imagen se pixela un poco cuando nosotros la hemos cargado y le damos a acercar precisamente esta nos sirve para el ejercicio que vamos a realizar a continuación lo primero lo primero que vamos a trabajar con esta fotografía vamos a la original está en blanco y negro aquí también nos ha salido en blanco y negro lo primero es eliminar el fondo recuerden que ya les explique cómo se hacía que se hacía con la herramienta borrador mágico y listo le hemos eliminado el fondo pero hace nos borró bueno aquí es donde nosotros vamos a colocar en práctica lo que aprendimos para eliminar el fondo que es utilizar la herramienta borrador colocar la pequeña y empezar a eliminar lo que no necesitamos pero antes vamos a quitar el candado de la capa que la tiene bloqueada para nosotros tener una copia del archivo que tenemos y no afectarlo le vamos a decir control j luego seleccionamos esta de abajo y trabajamos sobre la encima siempre necesitamos trabajar con una de respaldo con una original en caso de que hayamos hecho múltiples acciones y no las podamos devolver bueno entonces a lo que venimos vamos a empezar a borrar de este fondo lo más que se pueda lo más que se pueda para después hacer los detalles con la herramienta borrador para eso amplío control más recuerden que les explique que no poniendo tan duro el borrador podíamos nosotros lograr los detalles aquí voy a eliminar un montón de cosas con clic izquierdo sostenido y la herramienta de borrador seleccionado yo voy a eliminar todo esto que necesito que se vaya lo más cercano a la información de la imagen para que no me vaya a robar nada de información de la misma voy a acelerar esta parte del vídeo porque lo que estoy haciendo ustedes ya saben cómo se hace he vuelto al vídeo que les estoy explicando ahora lo que vamos a hacer es trabajar un fondo recuerden que les expliqué que desde esta opción podíamos crear los fondos que nosotros quisiéramos para esta oportunidad vamos a seleccionar y vamos a crear un fondo no blanco sino vamos a crear un fondo rojo puede ser porque rojo porque rojo o cualquier otro color este color no sirve está perfecto porque este color nos va a permitir ver los detalles y lo que no se ha eliminado en cuanto al fondo de la imagen para poder perfeccionar el borrado seguimos eliminando seguimos eliminando miren que todas estas manchas que están dentro del cabello información que nos faltó borrar bueno entonces ahora sí vamos a lo que es importante cuando estemos recortando cabello de las personas con el software de photoshop siempre es aconsejable que la dureza está en el mínimo y el borrador no esté tan pequeño porque porque nosotros lo que vamos a querer es que se elimine prácticamente lo que es la impureza del color y nos que lo más natural que se pueda hay otra opción sí claro que hay otra opción esta opción que se llama el borrador de fondos yo qué hago yo lo sé yo selecciono con este clic lo pongo más pequeño le digo seleccionar aquí y luego ese color blanco que yo tomé vengo a eliminarlo desde la imagen noten que si yo lo paso por el negro él me va a borrar simplemente la información del blanco no siempre es muy precisa pero es una herramienta valiosísima miren que me está borrando los píxeles negros pero resulta que el negro también tiene cierto toque de blanco entonces al yo pasarme pues voy a estar eliminando información valiosa por esa razón no es tan aconsejable que la utilicen a menos de que pues sea un caso extremo y necesiten realizar esto súper urgente lo que yo les recomiendo es que sigamos con la herramienta borrador en este caso y vayamos poco a poco poco a poco eliminando la información que necesitamos el borrador está demasiado grande luego vengo hacia esta parte de la camisa a seguirla perfeccionando vemos que ya la fotografía nos ha quedado lo mejor posible retocada ya tenemos la foto del director del programa de diseño sin fondo ahora nos preparamos para unos detalles y son los siguientes noten la piel del director del programa de diseño de nuestra corporación universitaria remington que vamos a hacer sencillo vamos a trabajar en una herramienta que se llama filtro camera rap este filtro de camera rap nos permite muchas cosas como que como por ejemplo manejar los colores de la fotografía ponerle un poquito más de color como esta fotografía fue tomada en blanco y negro es muy complicado volver a colorearla pero no significa que sea imposible se puede volver a colorear esta fotografía noten que moviendo estos valores yo puedo hacer este cambio empezó a llover estamos en temporada de lluvia entonces por eso van a escuchar un poquito de ruido de fondo que voy a tratar de hablar más duro para que no se note tanto este error pero en esta herramienta lo que me interesa a mí es la opción de luminancia miren qué es luminancia luminancia es colocarle la piel de nuestro director como la piel de las de catálogo donde aparecen las modelos con esa piel de porcelana básicamente esto es lo que hacen con los artistas con las modelos con todas esas personas que aparecen en las revistas darle esta opción y noten como ya cambió el rostro de nuestro director de diseño les conté de la herramienta parche para que la herramienta parche precisamente para estos momentos en los que deseamos eliminar estas imperfecciones de la piel como los lunares vamos a quitar este otro lunar de acá vamos a correrlo control de luego este otro de aquí arriba tomamos una parte que deseamos clonar control de este que está aquí que se ve feo también lo corremos control de eso es un retoque rápido control de esto es un retoque súper rápido pero para que ustedes sepan todo lo que pueden hacer con la herramienta photoshop y eso sin contarles que también se puede retocar el color de los dientes ponerse más blancos pero ya se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo averigüen cómo es que se hace y después de que ya manejen y lo va más a la perfección y me cuenten cómo lo hicieron este otro luego eliminamos este otro desde acá control de que tal como les ha parecido es genial cierto bueno eso no es nada comparado con todo lo que pueden hacer quieren ver cómo era la fotografía antes aquí está mirenla así era antes y así va quedando nuestro director de diseño antes y ahora vamos a corregir esa sonrisa torcida que tiene nuestro con todo el respeto que se merece nuestro director de diseño para eso vamos a utilizar un filtro que se llama filtro licuar este filtro que nos permite nos permite cambiar el tamaño de la nariz cambiar el tamaño de la cara el grosor la altura de los ojos la apertura de la sonrisa nos permite prácticamente muchas cosas como por ejemplo agarrar acá y bajar la frente así ya qué tal este look con las orejas puntiagudas o así vamos a eliminarlo y empecemos a trabajar en serio como se darán cuenta que hay unos valores y aquí nos identifica la cara si tuviéramos una fotografía con dos tres caras esto básicamente lo que nos dice es bueno cuál cara va a trabajar y aquí seleccionaríamos la que fuéramos a trabajar aquí buscamos el tamaño del pincel lo podemos poner más grande más pequeño el nivel de presión 100% lo podemos dejar así esto lo podemos ampliar un poquito lo primero que vamos a hacer es como les dije corregir esta sonrisa que está un poquitico torcida a mi parecer a mi parecer pero esto es sencillo simplemente agarrar y empezar a manejarla suavemente desde acá hasta que la sonrisa se haya corregido poco a poco listo ya parece que la hemos tratado de enderezar un poco noten si la enderezamos un poco y no se nota tanto el cambio luego vamos con otro cambio muy importante si nosotros quisiéramos hacer los ojos más grandes el tamaño del ojo más grande más abierto simplemente lo giraríamos hacia acá y noten como el ojo izquierdo se vuelve de pequeño a más grande voy a poner el otro también en 26 en el caso de que quisiéramos miren esto es un secreto bueno es un secreto a voces las fotografías de los artistas se retocan así las fotografías de los candidatos políticos más todavía se retocan así la distancia entre los ojos que tanta distancia va a haber entre esos dos ojos yo aquí la puedo alejar o aquí la puedo acercar la sonrisa me parece que la sonrisa está bien o yo puedo hacer que sonría más si yo quiero que sonría más simplemente lo muevo hacia acá noten como ya quedó más sonriente o si quiero que sonría menos y se ponga triste lo puedo hacer aquí así simplemente vamos a darle un poquito más de sonrisa luego vamos a mirar la altura del labio superior está muy abajo muy arriba lo vamos a poner acá perfecto el labio inferior moviendo estos valores nosotros vamos a quitarle un poco de papada aquí nos venimos a la altura de la barbilla la mandíbula la anchura de la cara vamos a manejar primero la anchura de la cara luego como ya le recogimos a la cara quedó muy alargada entonces aquí lo que vamos a trabajar es la altura de la barbilla para eso lo que hacemos es subirle a la altura de la barbilla le subimos un poco esto nosotros lo podemos después ir modificando si queremos o no queremos según nuestra conveniencia yo voy a trabajar solo con los valores que tenemos acá listo les estábamos diciendo que la altura de la barbilla pero la voy a subir solo un poco la anchura de la cara que tan ancha queremos la cara ya les dije la frente queremos que tienen la frente muy grande muy pequeña bueno aquí está bien la podemos dejar así tenemos acá más opciones como por ejemplo la altura de la boca está bien o no está bien la anchura de la boca muy grande pongámosla más pequeña esa boca pongámosla ahí la nariz vamos a manejar el anto voy a hacerla un poco más delgada vamos a hacerla un poco menos al menos separada de los labios y las orejas vamos a hacerle que le queden un poco más juntas a la cabeza esto es un ejercicio con fines educativos no es un ejercicio con fines de mofarnos en nadie ni de corregir los defectos porque precisamente los defectos son los que nos hacen únicos a nosotros el resultado final cuál es esta era la fotografía y esta es la imagen la fotografía y la imagen la fotografía y lo que hemos hecho la distancia entre los ojos me parece que está muy exagerada vamos a ponerla en cero como estaba esa distancia este círculo de la nariz lo voy a subir un poco ya lo voy a dejar ahí voy a bajar un poco el círculo de la nariz listo este orificio me parece que está muy pronunciado lo voy a dejar así si yo quisiera simplemente le diría ok perfecto me parece que esa es la fotografía eso es lo que yo busco si eso es lo que yo busco así era antes así es después y de esta manera finalizamos nuestro tutorial en el que aprendimos a retocar una fotografía de manera rápida a dejarla sin fondo para nosotros saber cómo podemos después insertarla en el trabajo que vayamos a estar realizando nos vemos en el siguiente y último tutorial de adobe photoshop